Vamos a ver qué nos menciona la ministra. Ministra, estamos en vivo para TV Perú Noticias. Coméntenos, por favor, qué datos ha recabado. En este momento estamos atendiendo a la mamá de la víctima, que está muy dolida. Acaba de llegar el papá y un hermano. La mamá de la víctima está sumamente delicada. Ya el personal de servicio de atención urgente está en el hospital con quienes están internados. Y también hemos estado el equipo de aquí en la comisaría y otro equipo. Y el otro equipo, un equipo en el hospital 2 de mayo y el otro donde está el niño de 9 años, que es el que mejor está. En estos momentos nos vamos ya al hospital y luego vamos a... Luego tenemos que hablar con el fiscal, quien está levantando toda la información. En el tema de la policía, ministra, que la policía no sabe actualmente en el caso de la policía. Hay una demora. ¿Cuál es la demora? ¿Estamos en la cuadra? Estamos. Esa es la conversación que he tenido con los vecinos. Y están sumamente dolidos porque señalan haber llamado al 105 y que no llegaban. Y que han tenido que venir hasta acá. Pero esa investigación me la van a alcanzar. Ya tengo el nombre del fiscal, ya tengo el nombre del equipo, ya está el agresor detenido, ya lo están interrogando. ¿La policía va a tener que responder, ministra? Claro, en la investigación se investiga todos los sucesos. En estos momentos nuestra preocupación son los dos niños que están hospitalizados, la mamá que está sumamente delicada, la mamita, la madre de Jessica, a la hora que entré estaba acá. Ella tiene inclusive una enfermedad muy fuerte, está súper, súper mal. Y el papá, el hermano, es un cuadro sumamente doloroso. Solamente pedir al fiscal que acelere las investigaciones. Y en estos momentos voy al hospital a ver a los chicos. Ministra, ¿hemos operado la cifra de los últimos días? Bueno, la presencia de la ministra de la mujer en la comisaría de San Cayetano. No se cura ni con la policía, ni con patrulleros. La cultura machista no se arregla con leyes. La cultura machista es lo que vemos. Ese hombre que se burla de la periodista y habla de los glúteos como si la mujer fuera una cosa. Entonces, como si es una cosa, la pateo. Como quiere terminar conmigo, la mato. Entonces, la cultura machista es la que tenemos que desterrar de nuestras mentes. Hombres, la mujer no les pertenece. Se casaron, han formado una pareja de unión, pero no han comprado una propiedad ni un objeto. No está para patearla, no está para maltratarla, menos para ver cuadros de esta naturaleza. El servicio de atención por la gente, ¿cómo está actuando en este caso? El servicio de atención urgente llegó de manera inmediata. En cuanto, ¿sabe? Hemos podido, no solamente Lima, todo el país, provincias y distritos lo tenemos sectorizado. En estos momentos está atendiendo a la mamá, está atendiendo a los niños, están en los hospitales, pero es importante estar ahí pegado a la atención para que no les falte nada. Ministra, ¿de qué responsabilidad ante una posible desatención policial? ¿De qué sería la responsabilidad? Hay varios indicios, incluso la policía dice lo capturó, pero no hay vecino que ha capturado, la persona con el cuchillo. Ya está, así es, ya estamos justamente con el fiscal. Dejemos que el fiscal haga su trabajo para nosotros darles a ustedes mayores detalles. Ministra, ¿qué va a ser el ministerio para que este agresor tenga la máxima sanción? Todo, ahorita estamos en pleno proceso de recaudación de pruebas. En estos momentos es fundamental ver a los dos niños que están internados. ¿Cuántos años tienen estos pequeños? Uno tiene nueve años y una bebita de dos años, pero lamentablemente el bebito de un mesecito y el de 14 años murieron calcinados. Un mes, ministra, un ratito. Perfecto, declaraciones de la ministra de la mujer aquí en la comisaría de San Cayetano. La ministra se dirige en estos momentos hacia el nosocombio, donde se encuentran estos menores en un estado grave, uno de ellos en estado grave. Este es el panorama a esta hora del día aquí en los exteriores de la comisaría San Cayetano en El Agustino. Se retira la ministra de la mujer, que ha llegado rápidamente, tomó conocimiento del caso, conversó con el comandante que es jefe de la Dipol de aquí en esta zona del Agustino y se está dirigiendo a esta hora de la mañana hasta el nosocombio, donde se encuentra internado el menor que está en grave estado de salud. Este es el panorama, Omar, contigo en estudio. Listo, Miguel. Bueno, macabra situación, ¿no? Un sujeto que asesina a su pareja, asesina a dos pequeños, uno de ellos ha sido su hijo. Lamentable, ¿no? Se incrementa el número de feminicidios. Hace unos momentos dábamos 156, pero según el diario La República son ya 170. Y así se cierra el año 2019, lamentablemente. Nos vamos, amigos, a una pausa. Retornamos. ¡Gracias!